Gracias a todos los suscriptores que con la situación del saneamiento de la semana pasada me han escrito por privado, me han animado, me han dado saludos y todo lo que haga falta, que siempre es un apoyo importante sigo animándolos a todos a suscribirse al canal, tocar la campanita para las notificaciones y seguir adelante con este proyecto que no es ni más ni menos la divulgación por falta de tiempo todavía no pude ver otras plataformas pero estoy en ello y veré todas las que haga falta que sean convenientes para una amplia divulgación de momento seguimos teniendo siempre paso mucha información en Telegram así que los animo también a que se suscriban ahí para seguir y continuar con este proyecto este tema es relevante, el que voy a hablar hoy porque ha sido estamos viviendo en tiempos convulsos económicamente y vamos a hablar sobre el colapso de los puertos crea una ola de inflación más que nada esto es inflación global, la que tenemos en este momento, lo veremos bien, ante todo este es un artículo que ha sido publicado en ABC un diario español, el 10 de junio para ser más claros y habla sobre el colapso de los puertos crea una ola de inflación bien esto el brote del bichito virósico en la terminal china de Yan Tian da la puntilla a los exportadores españoles que prevengan subidas de precios en productos básicos en productos básicos por el incremento de los puertos o mejor dicho, de las partes ok entonces China se ha convertido en un quebradero de cabeza para el comercio marítimo a los altos precios de importación la congestión y los retrasos se ha unido en las últimas semanas el bichito virósico la detención de un brote de la variante india del bichito virósico en Shenzhen ha colapsado el mastodónico puerto de Shantai lo que a su vez ha hecho mella en los tránsitos de Europa con el gigante asiático tras descubrir varios casos asintomáticos entre el personal que trabajaba en el puerto que trabaja en el puerto, perdón las autoridades locales impusieron unas estrictas medidas de desinfección y de 40 días en las infraestructuras bien, continuamos ante todo habría que explicar algo que sucedió esto históricamente el crack del 29 fue antecedido por un boom especulativo que había surgido a principios de la década de 1920 y había llevado a cientos de miles de estadounidenses a invertir fuertemente en el mercado de valores incluso un número significativo prestaron dinero para comprar más acciones para agosto de 1929 los brokers prestaban rutinariamente a pequeños inversores más de las dos terceras partes del valor de las acciones que estos compraban más de 8.5 mil millones se habían prestado una cantidad mayor al monto total que estaba circulando en ese momento en los Estados Unidos los precios antecedentes de las acciones estimularon a más personas a invertir esperaban que los precios de las acciones crecerían incluso más entonces la especulación provocó alzas mayores y creó una burbuja económica continuamos el colapso de Chantain ya bloquea más contenedores que la crisis del canal de Suez el colapso de Chantain ya bloquea más contenedores que la crisis del canal de Suez la actual interrupción del flujo de contenedores en el puerto de Chantain al sur de China debido al descubrimiento de varios casos asintomáticos del bichito virósico en la ciudad ya ha bloqueado una mayor cantidad de contenedores que la registrada raíz del incidente del Evergreen o Ever Given en el canal de Suez esta noticia es del 11 de junio de 2021 así, según los datos facilitados por Lars Janssen director ejecutivo de la consultora danesa Vespucci Maritin durante los 14 días de congestión del enclave portuario Chantain ha dejado de movilizar aproximadamente 357.000 TEU mientras que el bloqueo del canal de Suez tuvo un impacto en el flujo diario de unos 55.000 TEU durante 6 días lo que se tradujo en un total de 330.000 contenedores en esta línea, lejos de encontrar una rápida resolución y a pesar de la voz de alarma de las grandes navieras el impacto del colapso ha comenzado a expandirse con efectos significativos, según las autoridades en los puertos de Naya y Chekhov nuevo cuello de botella la interrupción del intercambio de contenedores cuya escasez lleva redundando desde hace más de un año en el incremento del precio de los fletes causará ondas de congestión potencial en el destino con un tiempo de retraso de unas 2 a 5 semanas según Janssen el problema de la congestión del puerto de Chantain se está convirtiendo en el último gran disruptor y cuello de botella de suministro para las transportistas de contenedores y está provocando que algunas empresas desvían sus barcos del puerto del sur de China no obstante y aunque algunas navieras han desviado sus rutas los expertos apuntan que estas instalaciones solo pueden ser una solución en el muy corto plazo ya que la infraestructura no está preparada para manejar todo el flujo adicional desviado de Chantain retraso de más de 25.000 TEU por día en lo que a pérdidas de rendimiento se refiere las medidas de desinfección y de 40 días establecidas desde el pasado 21 de mayo en el enclave ha dejado notar sus efectos sobre el número de contenedores diarios gestionados de esta manera si en el 2020 Chantain manejó 13.3 millones de contenedores con una media de 36.400 al día la pérdida del rendimiento acumulado que está impidiendo al puerto manejar cerca del 70% de los volúmenes está causando retrasos en 25.500 contenedores al día bien aquí ya va esta noticia que es bastante impactante bien, seguimos más adelante ¿va a provocar la inflación una subida de tipos de interés? bien la inflación de Estados Unidos alcanzó por ejemplo en abril su nivel más alto desde el 2008 estamos hablando de abril 2021 la inflación de Estados Unidos alcanzó en abril 2021 su nivel más alto desde el 2008 al crecer un 4.2% el precio de los alimentos frescos se ha disparado un 2.4% en un mes su mayor alza desde 1974 el de los coches de segunda mano un 10% la mayor subida desde que existen registros y el alquiler de coches un 92% ojo con esto todo esto la inflación que hubo ojo 10% en los coches de segunda mano y el 92% en los coches de alquiler ojo jito jazo bien bueno el atasco de los puertos de China supera el canal de Suez y amenaza con llevar al caos al comercio global bueno al menos con esto sabemos que lo de Suez fue un ensayo evidentemente y no casualidad aún así se recalca que va a haber ruido porque vamos a ver tasas de inflación en países donde no les gusta ver tasas de inflación elevadas como Alemania y esto puede asustar al BCE el nivel especulativo con las criptos además el indicador de Buffett hace un par de semanas está en un aproximado 133% este indicador sirve para medir el valor real de los valores del mercado bursátil y todo hace indicar burbujas el transporte marítimo se encarece un 328% por el bichito virósico y el atasco de China este experto calcula que la congestión en Shantai tardará entre 6 a 8 semanas en despejarse esos tiempos van a generar un problema crítico porque las interrupciones van a coincidir con el periodo de demanda máxima de finales del verano en Estados Unidos y Europa donde los minoristas y otros importadores reabastecen los almacenes antes de la fiebre de la compra navideña de fin de año ojo con esto bueno no sé si va a haber tanta compra para fin de año de este 2021 y también hay que fijarse en la bolsa de Estados Unidos supone el 2.28 veces más que su PIB también tendremos que tener en cuenta que el señor Bill Puertas acelera la venta de sus acciones y alerta de que habrá una gran crisis como la del 2008 no sé si la del 2008 porque en realidad dice advierte pero en realidad será más este hombre sabe más de lo que dice obviamente Bill Puertas porque él tiene una información de privilegio y aquí vamos a aclarar algo el indicador Buffett se dispara en un 136% indica alto riesgo de colapso el indicador de mercado de referencia de Warren Buffett subió a un nuevo máximo el pasado domingo esta información es exactamente del día 15 de junio bien el indicador de mercado de referencia de Warren Buffett subió a un nuevo máximo el pasado domingo lo que indica que las acciones mundiales están muy sobrevaloradas y podrían colapsar en los primeros meses publica Market Insider la versión global del indicador Buffett alcanzó el 133% muy por encima de sus lecturas máximas durante el auge de los de las punto com y antes de la crisis financiera ojo ojito el analista de mercado Walt Holger Swaspitz creo que el apellido es polaco es difícil de pronunciar señaló el nivel récord de la métrica en un tweet señalando indicador Buffett gritando burbuja fuertísimo bien el criterio de este indicador divide la capitalización del mercado combinada de las acciones que cotizan en bolsa entre el pit mundial una lectura de más del 100% sugiere que el mercado de valores mundial está sobrevalorado en relación con la economía mundial el indicador Buffett ganó popularidad después de que el millonario y CEO de Berkshire Hathaway lo elogiara en un artículo de la revista Fortune en el 2001 lo llamó probablemente la mejor medida individual de donde se encuentran las valoraciones en un momento dado bien hasta aquí la noticia clara y contundentemente son varias noticias en una la traté de hacer compactamente pero para que ustedes entiendan de que ya todo lo que se viene anunciando hace tres años atrás sobre guardar alimentos no perecederos guardar acumular agua medicación en caso que se necesite y todo lo demás es importantísimo porque va a haber un gran ya está moviendo la inflación cualquier ama de casa en este momento que tenga un control sobre la economía y que sepa perfectamente al menos vaya una sola vez al supermercado por semana se da cuenta de cómo ha aumentado todo hay países en Latinoamérica que son lamentables ya sabemos el caso de Argentina que es muy fuerte a Tutipleni también vemos Venezuela que ya lleva años en el mismo plan y vemos otros países también que están sometidos en Sudamérica y Centroamérica a la inflación retotal pero esto no solamente se ve en Centro y Sudamérica sino que también se ve en Norteamérica claro y contundentemente y en otros países aquí donde estoy yo en el medio del Caribe también veo a cada semana los aumentos de todos los productos en el supermercado así de simple y a Tutipleni y cada vez que voy a la cajera le digo ¿qué es lo que pasa? están aumentando me dice señora aumentan todos los días con lo cual la cajera sabe todavía mucho mejor que yo las cosas como funcionan así es que yo como haber nacido en Argentina y cualquier argentino que haya nacido y que viva en el extranjero sabe muy bien cuál es la inflación cómo fue y hasta el día de hoy cómo es así de simple entonces es como digamos como que el argentino que se va a vivir a otro sitio donde hay una economía estable sabe muy bien vive en la gloria sobrevive a Tutipleni porque ha sobrevivido a situaciones rantescas surrealistas y hasta de ficción ciencia y ficción con la inflación en Argentina de hecho Argentina es el país con más experiencia en inflación a nivel mundial si hay otro me lo dejará en la caja de comentarios pero de momento es el que yo registré a Tutipleni así es que si hay algún comentario contundente respecto déjenmelo en la caja de comentarios de todas maneras en este momento Argentina está en el peor de los infiernos así de simple clarísimo yo estuve hace cuatro años atrás y he visto la inflación clara y contundentemente ya había otro títere en ese momento ahora el cambio de títere también está haciendo todo lo posible para que siga la inflación a Tutipleni y bueno eso es lo que hay entonces pero esto se da a nivel global ojo con esto por eso ya en otros canales y durante años y en canales alternativos o como le quieran decir medios de comunicación alternativos se ha avisado claramente junten granos comida no perecerera agua todo lo que sea indispensable para la vida como para sobrevivir el tramo al colapso que probablemente va a haber no solamente lo digo yo hay una al canal de una señora judía que lo está explicando claramente vamos a ver los judíos lo tienen claro con el tema de la economía ¿verdad? bueno entonces ahí está no lo digo yo solamente lo están diciendo muchas personas esto es una realidad clara y contundente no están diciendo toda la verdad hay colapsos grandes va a haber colapsos grandes también de bancos ojo con esto así es que están creando una burbuja crediciaria o de crédito mejor dicho que es insostenible así es que y están haciendo como están haciendo Estados Unidos que ya sabemos muy bien esto ya lo tenemos muy claro en Argentina que imprimen imprimen papelitos de colores que son los billetes y no sirven para nada porque no tienen ni siquiera una validez en un respaldo de nada ni de oro ni de plata ni de cobre ni lo que haga falta así es que ojo con esto y por eso está importante cuando se dijo claramente inviertan en oro bueno muy bien si el oro no se podía tomar porque era caro inviertan en plata yo me recuerdo perfectamente que el año pasado entre enero y febrero un australiano que parece ser muy bien ubicado económicamente compró toneladas de plata que llegaron en containers en ese momento que él lo había comprado estaba a 17 dólares ojo con esto y hoy por hoy la plata está a 28 dólares o sea que en menos de un año en un año y pico aumentó a 11 dólares con lo cual quiere decir que la inversión es clara y contundente así que yo tampoco sé mucho de las cripto pero yo sí sé que los que han invertido hace dos meses atrás han perdido el 50% del valor de lo que invirtieron en las criptomonedas a la actualidad los únicos que han ganado actualmente han sido los que han comprado hace años atrás punto no los que han venido recientemente no lo veo como una cosa opcional acá la opción más clara son los metales ya sea oro y plata así de simple contundentemente porque el valor que pueda llegar a tener la moneda que en este momento se utiliza comercialmente como puede ser el dólar puede bajar en cualquier momento no existe en este momento nada no hay un respaldo con lo cual por eso hay unas cosas más que voy a decir